Yo te he dicho, y creo que te lo he demostrado, que yo estoy enamorada de ti. Bueno. Entonces, ¿tú contarías conmigo? Yo no sé si voy a contar contigo aquí. Yo creo que tú no puedes estar enamorada de mí en tan poco tiempo. ¿No? No. Yo sé cuándo estoy enamorada y sé cuándo estoy. Porque si no, no me plantearía dejar mi casa toda mi vida para venirme. Es que, vamos a ver, me chilo casi, por lo tanto. No me lo creo, no me lo creo, porque no puede ser. No puede ser, no conoce ni mis defectos, ni mis virtudes, ninguna de ellas. Lo que ella siente yo creo que no es enamoramiento, vamos, pero de ninguna manera.